El día de hoy tenemos ahora sí que a alguien que ustedes han estado esperando durante mucho tiempo Sus canciones son súper solicitadas Y desde México tenemos nada más y nada menos que a los Daris de Chinatla de Chucho Ponce Así es que Oye Mario Mendoza Allá nos vemos Allá en Nueva York Estarás conmigo He logrado sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida Estarás conmigo Llenaré tu vida